Una segunda persona resultó detenida este martes acusado de, junto a dos más, incendiar una vivienda en esta ciudad. De acuerdo con la versión del denunciante, porque este último se fue con un dinero con el que lo habían enviado a comprar drogas. De acuerdo con la versión del detenido, esto es totalmente falso. Yo no puedo decir nada porque yo no sé qué pasa. Porque un joven de los que supuestamente estaba contigo manifestó ayer que habían mandado a comprar una droga y que la habían consumido y tú decidiste vender en la casa. Yo no sé por qué dice eso, pero yo no sé. Nosotros estábamos en la casa mía. Ellos duraron un ratico conmigo ahí compartiendo y ellos se fueron. Y después de ellos se fueron yo me acepté. ¿Pero qué estábamos ustedes haciendo? Pues bien, yo estaba viendo un bote de rojo. Ellos llegaron y terminaban de beber el rojo y yo compré. Después mandé a un bote de otro bote y me lo llevaron. Y los bebidos también se fueron. Joanny Cordero, NTR, su noticiero regional.